Cuando siembras un árbol, ese árbol te cuidará a ti y a tu familia. La naturaleza en sus áreas verdes es vejada, aún así nos da sus frutos, su sombra. Cada uno da lo que tiene, y usted, el que planta y cuida a los árboles ama a los demás. Áreas verdes, sinónimo de paz y sosiego que tanta falta hace en estos tiempos, a cuidarlas. Sabía que nuestra salud depende de la supervivencia de las especies compañeras en la tierra, las plantas y animales. Cada una tiene una función que cumplir. La naturaleza y las áreas verdes no son un lujo, sino una necesidad del alma humana. Conserva las áreas verdes, conservarás la vida. Las áreas verdes generan bienestar y felicidad, es tu responsabilidad cuidarlas. Los árboles son poemas que la tierra escribe en el cielo. Para sanarnos debemos sanar al planeta. El mejor antivirus es un planeta sano ante cualquier pandemia.